¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... México hace donación a toda la TAM Y estos se emocionan Bueno, familia de guapetones, como veis, nuestro pequeño... Bueno, ya veis que no es tal como se está, pero bueno, veis esta obra de arte que nos ha hecho Samuel. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Samuel Dalí, se llama en Instagram. Y es la representación de esta foto. Ahí está. Ya veis que es clavada y está hecha con... Mano a mano, o sea, sí, mano a mano. O sea, es una locura, nos ha encantado. Es decir, punto a punto y... Brutal. Qué locura va a formar parte, ¿no?, de aquí y luego seguramente en la habitación o así. Ya iremos viendo, pero os lo queríamos enseñar y agradecer estos regalos, estos detalles que son únicos por nuestra familia de guapetones. Muchísimas gracias. Y vamos a por el vídeo. El canal de Creador abajito en la descripción. Vamos a ver esa noticia, digamos, de que México ayuda con, pues eso, México a Latinoamérica en general. Vamos a ver. Como vemos recientemente, la ayuda humanitaria mexicana, ayuda, solidaridad y hermandad que caracteriza al pueblo mexicano. Sabemos que el gobierno de México está produciendo vacunas y eso es para todos nosotros una esperanza. Aprovecho la ocasión expresar agradecimiento profundo al gobierno y pueblo de México. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre la donación de vacunas contra COVID-19 que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a nueve países de Latinoamérica. México envía dosis de vacunas al Caribe, empezando por Jamaica. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños presente, unidos somos mejores, nuestro país, México, siempre solidario, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter. Esta semana va a haber envíos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago. México tiene comprometido enviar en donación dosis de vacunas también a Haití y a Trinidad y Tobago. Esta es la séptima donación de vacunas que realiza México, ya que se enviaron en junio más de 800 mil dosis a Belice, a Bolivia, a Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago. Además, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enviará las segundas dosis de este fármaco a estos nueve países. La Secretaría de Salud de México tiene un contrato de 77.4 millones de dosis de vacunas de Astra Séneca para el año 2021. La directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Amexid, Laura Elena Carrillo Cubillas, entregará a nombre de México las vacunas a Jamaica y a otros ocho países de Latinoamérica. Las vacunas serán transportadas por la Fuerza Aérea Mexicana. Como vemos, amigos y amigas, el presidente está trabajando no solamente para México, sino para varios países de Latinoamérica. A continuación veamos qué opinan los representantes de estos países al ver aterrizar los aviones de México que traen las vacunas que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador está enviando como ayuda humanitaria. Se entregan hoy estas 150 mil vacunas, fruto de una iniciativa latinoamericana, que tienen como propósito, y aquí subrayo, es una donación, porque si se va a hacer solidario hay que compartir y no sería válido que lo planteáramos de otra manera. Por eso es una donación al pueblo de Guatemala. Esto no tiene ningún costo. Y vamos a seguir adelante, porque después vamos a regresar con otras 150 mil dosis para la segunda dosis. Esta solidaridad y hermandad que caracteriza al pueblo mexicano, con acciones como esta, en tiempos de suma necesidad, nos tienden nuevamente su mano amiga para combatir un flagelo común, lo cual viene a complementar los esfuerzos que el gobierno de Guatemala está realizando para enfrentar esta pandemia. Es un acto más que memorable el estar el día de hoy aquí. Sabemos que el gobierno de México está produciendo vacunas y eso es para todos nosotros una esperanza importante, porque estamos tan cerca y las relaciones son tan cercanas y tan buenas. No es un suceso que no es del gobierno y pueblo jamaicano. Aprovecho la ocasión de expresar agradecimiento profundo al gobierno y pueblo de México por su apoyo en la lucha contra la pandemia COVID-19, en particular a través de esta donación generosa de 65 mil dosis de vacunas AstraZeneca. La colaboración entre Jamaica y México en este ámbito es un testimonio a los fuertes lazos de amistad y cooperación compartidos en el país. Gracias. 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 Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, por Dios. Ay, ahora sí, chicos. Qué bonito todo lo que han dicho. También decir que México se merece todo lo que han dicho todo y cada una de las palabras que les han dicho. por parte de todos los países a los que ayuda realmente, que no son pocos. Ya os digo, muchas gracias también por ayudar siempre. O a los niños siempre estaré muy agradecido. Y también pues a los rusos, da igual a quién sea el que esté a favor de la paz, México está ahí para ayudar. obviamente estamos viendo que este vídeo por si alguien dice oye que esto es no es de ahora es una cosa que nos habéis recomendado y nos habéis querido uno de los guapetones nos dijo que para que veáis la solidaridad no sólo fue con turquía a raíz del vídeo que tenemos de la chica argentina que insulta a méxico que les parecen eulatras o una palabra así usa un poquito fea no sé bien bien como como dice pero bueno para que se vea para que se vea que hasta toda latam no la tiene olvidada porque algunos comentan que pues méxico olvida más a latam y sólo está con eeuu pues para que veáis que pues yo creo que si tiene esa mano siempre siempre ayuda ya sea desde arriba desde abajo méxico es un país que está siempre al lado para cuando lo necesitas y realmente bueno como dice vladí es algo que no es actual pero realmente a día de hoy estas cosas siguen pasando no o sea es súper orgulloso como mexicanos os tenéis que sentir súper orgullosos de venir de donde venís porque otros países como por ejemplo el mío no no son tan solidarios no así que de verdad hay que estar súper súper hiper mega orgullosos sin duda y que todas las palabras que le han dicho a méxico se las merece si os ha gustado el vídeo dejar un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo Mua Mua